Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca desgracia, una poca desgracia Para bailar la bamba, se necesita una poca desgracia, una poca desgracia Para mi party, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba hasta que quede San Mar, con demanda el capitán, más dinero no manda, esto es bamba Mujeres bailen en Falca, bailan en el Caribe, también en Orlando Baila bamba, 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 baila Baila bamba, baila bamba, baila bamba. Déjate llevar con el plomo y darte la bamba. Puerto Rico no se va de entrada con buena chamba. El malcriado se altera buscando a la que se arama. Toma prende a subir lomas que mi suerte nunca cambia. A mí me gusta verlas mover, hacerlas sentir, mujer, para que bailen bamba. A mí me gusta azotar sus pies que me digan a quién para yo darle bamba. Me gusta cómo te castigo, yo no me fatigo. Quiero estar contigo si me dices cuándo. Rápido me tiro, te hago pan de trigo pa' que bailes la bamba conmigo. Si me dices sigue, yo sigo. Para bailar la bamba, para bailar la bamba. Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi patica. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. Y estoy diciéndome, perdíseme con tu paz Ave María, 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 llébrame de todo más Verá que nada no pase, para que no nos caiga el mar Ave María, 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 llébrame de todo más Verá que nada no pase, para que no nos caiga el mar Yo-Yo, Roca, Gabi, Guadaliclé, Bailando Bamba, Los Lemos La que la bamba, la que la bamba, mixe la compa, mixe la compa La que la bamba, la que la bamba, ya hay en vídeo Goza la bamba, báilate esto, gozalo nena, báilate otra Sabes que lo que hay, mamá La que la bamba, la que la bamba, mixe la compa, mixe la compa La que la bamba, la que la bamba